¡Bien! ¡Y tiempo, chicos! ¡El partido ha terminado! ¡Los ganadores han sido Panda y Kinkas! ¡Sí! ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe! ¿Qué haces, Riscas? ¿Por qué lo celebras? ¡Si nosotros no hemos ganado! ¿Qué más da? ¡A mí me encanta celebrarlo todo! Además, me alegro por mis amigos y lo celebro con ellos. ¡Muy bien dicho, Riscas! ¡Tú siempre tan original! ¡Eres más especial que un gato verde! ¡Por eso te queremos! ¡Eres único! Pues un gato verde tampoco es tan especial. ¿Ah, no? ¿Tú has visto alguna vez un gato verde? ¡Sí! ¡Mira! ¡Por ahí viene Crocas con uno! ¡Cómo mola tu gato, Crocas! ¡Hola, chicos! El gato se llama Paco y no es mío. Es de mi tía. ¿Y de dónde ha sacado tu tía un gato tan raro? ¿Qué tiene de raro el gato? ¡El color es verde! Pues yo no lo veo raro. En mi casa todos somos verdes. Mis padres son verdes, mi tía Crocotilda es verde... Y su gato también. Y su gato también. Me ha pedido que se lo cuide, que ha ido al supermercado un momento. ¿Podemos jugar con vosotros? ¡Ah! ¿Pero el gato también juega al baloncesto? Chicos, podemos jugar otro partido de baloncesto. Crocas va con nuestro equipo y el gato Paco irá en el equipo de riscas y pintas. Por mí estupendo, pero... ¿Dónde se ha metido el gato? Es verdad. Estaba ahí mismo hace unos segundos. No, chicos. No puedo perderlo. ¿Dónde está Paco? ¡Paco! ¡Paco! Aquí no está. Aquí tampoco. Igual deberíamos llamar a los bomberos. Quizás se haya subido en un árbol. ¿Has dicho bomberos? ¡Un momento! ¡No os mováis de aquí! ¡Kinkas! ¡Acompáñame! ¡Hola! ¡Cómo mola! ¡Los bomberos son ellos! ¡Kinkas y riscas! ¡Fijaos! Somos los bomberos. ¿Tenéis una emergencia? ¿En qué os podemos ayudar? Pues sí necesitamos ayuda. Se nos ha perdido un gato y no sabemos dónde puede estar. Un momentito que vamos a aparcar. Quizás os vendría bien una escalera para subir a los árboles a buscar al gato. ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡Yo me subo! ¡Vamos! ¡La escalera, chicos! ¡No pintas! ¡Mejor me subo yo, que soy el bombero! ¡Esto puede ser peligroso! ¿Qué tal, riscas? ¿Ves al gato Paco por ahí? ¡Ni rastro del gato! ¡Sólo veo ramas y hojas! ¡Bueno, yo te ayudo! Total, soy tan alta que no necesito escalera. Además, necesitaremos más ojos. No va a ser fácil verlo entre las hojas. ¿Por qué no? ¿Es un gato muy pequeño? ¡No! ¡Es un gato verde! ¡Ah, es verdad! Tiene el mismo color que el árbol. Miraremos más detenidamente entre las hojas. ¡Lo siento, chicos! ¡Hemos mirado bien y Paco no está en el árbol! ¡Pues será mejor que busquemos en otro sitio! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Paco antes de que mi tía Crocotilda regrese del supermercado! ¡Chicos, pensad! ¡Concentraos! ¿Dónde puede estar el gato Paco? ¡No tenéis mucho tiempo! ¿Tu tía Crocotilda vive lejos? ¡Qué va! Vive a la vuelta de la esquina. Vayamos rápidamente. Y cruzad los dedos para que Paco haya regresado solito a casa. ¡Es aquí, chicos! Mi tía se ha dejado la puerta abierta. Le pasa muy a menudo. ¡Hala! ¡Toma ya! ¡Todo es verde! ¡El armario es verde! ¡La mesita es verde! ¡Ahora entiendo lo del gato verde, Crocas! ¡Paco! ¡Paco! ¿Estás por ahí? ¡Pues nuestra misión se complica, chicos! ¿Cómo vamos a encontrar un gato verde entre tantas cosas verdes? La alfombra es verde... ¡El sillón es... el sillón es... el sillón! ¡Verde, Quincas! ¡Es verde! Chicos, la cosa sigue muy verde. No habéis encontrado al gato y parece que la tía Crocotilda está llegando. ¡No puede ser! ¡Mi tía Crocotilda se va a llevar un gran disgusto! ¿Y ahora qué le decimos? ¡Crocas! ¡Cariño! ¿Eres tú? ¿Estás ahí? ¿Te has dejado la puerta abierta? ¡Mira que te lo he dicho veces! ¡Que se puede escapar el gato! ¡Estás aquí, Paco! ¡Gatito lindo! ¡Vaya susto nos has dado! ¡Como para verlo! ¡Yo ya tengo un mareo tanto verde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Canal Panda. Disponible en todos los operadores de pago.